BOOM 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 y a un puyacito y a un marco hay que hacerlo bien el primero, el primero todo bien, todo bien te roto? que duele? c**is que descanso ah que duele? que duele? que duele? que duele? que duele? Hola, hola Se armó la balacera, se armó la balacera Se armó Se armó la balacera Hey, que onda pleno, nosotros somos Los Pledos Arrancos Hey, cállense, ya tarde, wey Silencio, silencio Escucha, escucha No tenemos que grabar la intro, wey Amigos y amigas, sean bienvenidos a otro nuevo video aquí de sus amigos Los Plebes Los Plebes De Barranco En esta ocasión, nos encontramos, pues, es un video muy noche para nosotros Muy noche Así es, porque ya son casi la una de la mañana, plebes Y como vieron, en este video se va a tratar de que vamos a hacer una maldad de por ahí Ya todo el capirotar, ¿es cuándo? Pues es la idea de hacer una broma a todo el capirotar La neta, he estado pensando, he estado todo el día con este chavalo Y no sé por qué todavía trae lentes ¿Por qué nunca trae lentes usted, wey? ¿Por qué siempre trae lentes? Ah, sí, por qué siempre trae lentes Esa información Es el vecino Es personal ¿Algo te hace usted en los ojos, wey? Eh, sí, ya, wey, sí que tienes algo en los ojos, wey Oye, wey, tú ya sabes qué vamos a hacer esta noche No Eh, wey, eh, te quiere bichar, wey Oye, amigo Hola ¿Cómo estás? Pues un poco... Con frío A la una de la mañana me pelinqué cualquier carro Eh, wey, está yendo frío, wey Sí, wey, la neta que sí, wey Y es viernes ahora, imagínate, viernes, wey Viernes, con frío Eh, ahorita, ¿dónde estuvimos? Estuvimos una fiestita Agarrando cura Con la pichipare Alcoholito Morritas Morritas Escucha, wey, escucha, wey Eh, wey, como una alarma de Culiacán, wey No, como una fiesta Un tsunami, wey Como una fiesta Eh, wey, bueno, hace un año lo hicimos, Fled Lo vamos a recrear Pero la diferencia de ahora es que No todos estamos reunidos Vamos a ir casa por casa Algo de cerca, lejos, punta a punta Vamos a ir a ver A despertarlos, más que nada Hay que cuenta, amigos, que para este video Puse de acuerdo A más que nada A todas las mujeres de Alcapirotá A toda la Fonga Sí, a todas las Fongas team Por ejemplo, el Politenis La pusimos de acuerdo a la Politenis Sí, es que, por ejemplo Para que nos avisara cuando el Politenis se durmiera O nosotros la vamos a marcar un rato más Si es que el Politenis está dormido La Lugo, pues, con Noel La Lugo nos va a ayudar Para agarrar Noel, pues La Yanel con los Politenis, wey La Lugo con el Noel La Karime con el Gal No, mentira, la Karime no Y yo con el Adrián Porque yo estoy despierto Y el Chagopote y el Adrián se van a dar un beso Sí, doña Sí, doña Sí, doña Espérate, espérate Cuando los perros ladran Espérate, wey Que anda por ahí la La Yo ya me voy La La Como te digo, la gente ya entender más o menos Eh, más o menos A quien pusimos de acuerdo Pero ustedes en el video se van a dar cuenta Cuando le llamamos a las mujeres Y así Eh, ya está dormido el Noel Eh, ya está dormido el Politenis Y es para que nos abra nomás Entrar y hacer cochinero Eh, wey Escucha, escucha Aquí tenemos tres latas de espuma Lata Así es Por ejemplo Esta lata sirve para esto Mira, por ejemplo Aquí le puedo poner algo aquí Eh, échame a mí para el carro No, viejo ¿Por qué? Lo acabo de lavar hace como ocho días Gente, no, está todo bien Traemos latas de espuma, amigos Vamos a volver a recrear el video, amigos Me siento feliz porque ya pasó hace un año Y hace falta un espumazo y desperta los plebes Además de que es el video más popular de nuestro canal Aparte, es uno de los videos más populares de nuestro canal Es el video A la gente le gustó mucho ese video Y por eso lo vamos a hacer Se me olvidó comentarles, plebes Que los compas LN Pues a ninguno vamos a poder agarrar ¿Por qué? Por las circunstancias de que salieron de la ciudad de Culiacán Qué conveniente Salieron fuera de la ciudad Pues no están aquí los compas No los vamos a poder agarrar Ni modo que vayamos a buscar los otros Para mí que alguien les dijo Ey, los plebes van a hacer bromas Escóndense No, ahora van a ser los plebes de JN Así No, ya no van a ser los compas LN No van a ser los compas TLJ No, TLJ A la vez, tu chavamponte Mira, se fue el vecino corriendo Vecino, ¿para qué se fue corriendo? Vecino, no se vaya ¿Qué fue eso? ¿Te asustaste? Sí, ya, ya, vámonos Ya no es donde me vaya Es que no me puedo manchar los lentes de este chaval Son la clave de su éxito No puedo manchar los lentes Sí, ya, güey Con dos de esos A ver, date la vuelta del chaval No tengo nada, güey No tengo nada Amigos, así que sigan viendo el video Vamos a ir con quien primero Que los crazy Con los crazy Porque son más lejos de donde nosotros vivimos Y pues ahí te la grabamos ¿Qué rollo? La llamada de la Lugo Para ver si el no Él ya se durmió Si no, pues vamos a tener que esperar un rato más Que se duerma Cazarlo, cazarlo Así que pues Vamos a ver qué pasa Sigan viendo esto, amigos Se va a poner bueno Y aquí comienza apenas el video Vámonos Se va a poner chido Gente, plebes Plebes de barrancos Plebitas de barrancos Fans ¿Cómo lo podemos decir a nuestro seguidor? Eh, barranquitos Eh, barranquitas Nanas Eh, vecinos Es que mi nana está guapa Ah, guapísimo Nanas Eh, suscriptores Eh, güey Eh, güey Escucha, escucha Mi nana tiene la cinturita así Eh, güey Qué maniaco, güey Plebes, pues ya estamos aquí en la esquina de la casa de los Crazy Y es la 1 a 2 de la madrugada Estamos a Viernos de otra mazo Es la 1 a 13 Y Pues ya Ya es el momento Pues ya es el momento de De echarle la llamada a la Lugo No le he hablado desde la tarde A todas las puse de acuerdo De la tarde, amigos A todas las mujeres, pues como les digo Y me dijeron que si me hubo que me avisa Pero no me han hablado a nadie No contesto Salta que se debe dormir Bueno Yo soy yo Ey Ey ¿Y el Noel? Estoy dormido Ey, acuérdate que te dije que íbamos a ir Yo los plebes a salir A ver, güey, si es de la proyección de tarde Y usted está dormido Por lo mismo, porque imagínate que tú eras leo a las 12 O a las 10 No me ocupo que me Ey, no me ocupo que me abras Tú sí que te duermes, no sé Ey, nomás ocupo que nos abre y ya Todo, no pasa nada No, tú me avisas Ya, ya Pues aquí está en la esquina, pues Estás esperando O déjame abierto, ey Déjame abierto Ey, no, papá Para llegar a nosotros Si quieres ya no ¿En qué cuarto está él? ¿En qué cuarto lo va a dejar? ¿Eh? ¿En qué cuarto va a estar él? Para no hacerte nada a ti, pues Tú entra al cuarto, no sé De los niños Así para no Y déjanos no solo a él, pues No, pues me voy a quedar ahí parada No, me déjame con un pantalón Ahora, pues Entonces Por ahí te entramos ahí, pues Ahora, pues Espérame Ahora, pues ¿Qué hace eso? Ya es la primera, gente Ya es la primera víctima 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 Vamos para allá O primero lo primero, ¿no? No, segundo lo segundo Primero lo primero, chingada No, ellos van por ti Sáquenle confeti, güey Hay confeti también O como serpentina A ver, sáquenla, sáquenla, sáquenla Eh, me están agarrando ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Me están agarrando ahí abajo, oiga No, oiga ¿Qué está pasando con ustedes? Se está jopiando Mira, güey Eh, pero ¿para qué es eso? Escucha, escucha Yo pensé que le iban a explotar Escucha No es de esas que explota No, esta es así, güey Sí, para hacer mucho cochinero, pues No, que si explota Es un cagadero Se pone así Se pone así Eh, güey, se parece como Que está en mi cumpleaños Esto que, güey Esto que es así Y pues Eh, vecino, eh No, mejor la pura data, güey Puro, 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 puro Puro poquito Vamos a poner el pelo Ay, pendejo A ver, pendejo Cierra ahí Toda, toda Por si acaso Por si se acaba la puma Tócale ahí despacito A ver qué pena No, no, no No, no, no ¿Y te la abierto o qué? Vale Venga, venga Estás a acostar con él, güey Y con la luz apagada Que este güey le haga cosas Así Lo despierto No ¿Qué, pues? Escucha, escucha Escucha, escucha Que juntan los después Para ahí, para allá Borre el de la hormona Borre el de la hormona ¿Señiga, sin неchично? ¿Señiga que sende? Empezan ¿Qué? Gr researcher ¡Betj! Ah! Repetactor ¿Qué? 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 ¿Qué2 Señiga ¿Qué Cosuda y ah 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 ¡Hola! Que buena noche tuvimos Buenos días, buenos días señor, ¿cómo estás? Buenos días, yo me he venido en el centro Gary, ¿por qué no estás dando a los ojos? No más, ¿por qué sientes muy bien este mal en el otro? Ay, me has esperado mucho, escucha Ay, tú hubieras esperado cuando ya lo estaba manoseando Ay, es que yo me desespero, yo quiero acción Ay, tú por qué ya estás agarrando las chingaderillas ahí al vecino Ay, activa ese, activa ese compad Ay, activa ese, activa ese, activa ese, activa ese, activa ese Qué pedo Ay, qué pedo Ay, ay, anda, anda en la nube Ay, anda en la nube Ay, no se la creo, no se la creo, no se la creo Ay, ay Ay ¡Bravo! Este contra el lugo, este contra el lugo Tres, dos, uno Uy! Uno! Uno! Vamos! Vamos, chiquito! Vamos, no, chiquito! Vamos! Chocote, chocote! Chocote! Chocote, no me gusta el video! Una de nuestras costas para el Señor F*** mi gente, mi gente, 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 plebes, ahora viene el chiquito del capirotaje, chavopotes, el niño viejito del capirotaje, el viejo, canuncio, sin pelo, venimos en camino a la casa del politenis, plebes, porque es la siguiente víctima de los plebes de arrancos, no tenemos que escapar, ya nos hicimos una vez en aquel campamento, igual que lo crees, si le toca la segunda vez al politenis, plebes, que le podemos hacer al politenis ahora, aparte del espumazo, tenemos que meterle algo más ahí, bueno, podemos agarrar algo de refri, algo, y le podemos meterlo en la boca, ya sé, voy a hacer, puede ser, huevo de comer, no huevo, no le voy a poner la boca, ah, ok, es que me confundí, escúchame, escúchame, ok, ok, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo que tú estás haciendo, ¿te gusta el huevo? no, 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 ya sé, no saben si el politenis duerme con la boca abierta, o no, como vas a ver, vamos, está quemando, güey, eh, gente, como les comentábamos, pues, ya estamos aquí cerca, nos encontramos ya cerca, muy cerca de la casa de politenis, y de, pues, esposa de las politenis, de un hombre muy mencionado, por cierto, con su esposa y hijo, él sigue avanzando, ¿no?, pues, lo que voy a proceder, es marcarle a Janet, a su esposa, lo cual, tengo mensaje, y tengo una llamada perdida de ella, ¿en serio?, sí, ya me ha marcado, güey, a lo mejor es buena noticia, vamos a ver qué dice Janet, le vamos a estar marcando, y lo monté todo, ¿lo monté todo? ¿cepillo? no sé dormir, güey, es que el problema se estuvió tarde, que a lo mejor a los plebis, sí, se cansan, pues, uy, ¿qué rollo?, ¿qué rollo?, ¿qué rollo?, ya es que te he hablado una tarde, pues, aquí ando con los plebis, pues, ya fuimos con los crazy y le hicimos un cochinero ya pues ya está dormido en politenio que hecho el niño está despierto es un chingazo que se duerma por al menos que aquí estamos cerca vamos a llegar ahí y ahora no o dejan abierta y la puerta para hablarte y para conocer este chamo grito si te echamos un grito de afuera se despierta en politenio pero para abrirnos ahí que rollo te llevamos y te pitamos aquí estamos a dos minutos pues en el tanque en el tanque lo y ya las agarro de ahí y yo me voy a ajustar todo normal así como que no de este así normal y ya ustedes ya entran todo directo a usted pero ocupo que me ayudes a grabar a ver 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 si poco para que nosotros estés a la acción pues si no a ver a ver a ver ahí déjala ya ahí déjala ya pues si quieres ir ahí nomás ábrenos no 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 es que le déjala ya pues déjala ya aquí vinimos ya pues gracias ya se hizo también pruebe fíjense nomás las 2 casi las 2 de la mañana y nosotros aquí penando en la calle llegando a la casa del politenis como 183 llaves cual será vamos a empujar a mover a mover a mover no ya se cual es gracias gracias acelme la apuesta vamos a ver que hice verga el arco de la primero soy el mejor ahí está la verga si entonces entonces que te le viene a hacerle tú que tú sabes que podemos hacerle ¿sabes qué? no pues un chorillo ¿qué es? ole tú le eches un poquito de agua y espuma nomás el colchón o no se puede colchón por el niño pero desde el niño no graben agua y espuma ¿y si lo bichamos? no más no graben al niño ellos en su rama no 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 graben al niño 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 al niño no 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 porque no no ah es que se ve esa niña en el kinder si es porque la niña en el kinder se va a enojar se enamoran pues se enamoran bueno pues vamos vamos ella viene al rato bueno se la maraca se la maraca se la maraca no graben no grabenos o no no o no ¡Así que otro montón de corollas, un regalo por dos siglos! ¡Una organización! ¡Ahí! El licito a estar en el concierto esta casi chido esta casi chido es que se mamaba Daniel para que le suelo hacerse mamado play el es que pasa que paso que es un gato es un gato no que me saco ay 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 el rinchito esta festejando que pasa que pasa es la playera con esa playera me metieron al fin chico no ay 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 ¡Suscríbete! ¡No creo, fíjate! ¡No creo! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Buenas noches! Las gente venimos con risas Yo todavía tengo la risa acumulada ¡No, hombre! ¡Qué escurrón! El Politenis Como lo agarramos Hace como 5 o 7 minutos Salimos de la casa del Politenis Y risa y risa, no nos callamos Hasta ahorita, la neta Aquí, plebe, venimos dando vueltas aquí en la casa del Pitufo Se nos ocurrió y... Tocó con el Pitufo ahora, pues no viene aquí, pues obviamente Y ahora va a tocar contra el Pitufo, plebe Se nos ocurrió así de imprevisto Al Pitufo, pasamos cerca de su casa y se nos ocurrió No tenemos contemplado el Pitufo, pero lo vamos a hacer, plebe Y pues a ver qué pedo Ahorita vemos qué le podemos hacer Pero aquí vamos llegando a la casa del Pitufo, plebe Y... Se ve todo oscuro Ah, no, no, ahí también No se ve nadie ahí Está su hermana, su hermana, vale ¿Quién es? Su hermana, creo Digo, su cuñada ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Oye, Poncho, alguien afuera ven ¡Poncho! 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 anda loco ¿qué? ¿está dormido? ¿está dormido? ¿está dormido? lo ocupamos para despertarlo ahorita en caliente ¿eh? venimos a despertarlo no está dormido con mi mamá está dormido vamos a echar espuma ábrenos así para despertarlo ya venimos a ir con el Politeni y todo abre 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 ya se despierta hasta ahora la frente de una de una de una blanquist de la piedra pues de la piedra y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espérate, espérate ¡Viene, viene! ¡Vámonos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Se armo! ¡Se armo! ¡E Ouais! ¡Se armo la balacera! ¡Se armo! ¡E! ¡Se armo la balacera! ¡Eee! ! ¡E we! ¡E we! ¡Que veo yo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Osию! ¿Qué gira, güey? Ésta es el boludo de la cera güey Ésta es el boludo de la cera güey Ésta es el boludo de la cera güey Estoy conmigo Los oídos dicen no escucho, no escucho Eso es de ni un pedo güey Vámonos, caminemos no güey No, esta es la cara Se le ha grabado todo esto No, eso es más de que? No, 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 no Venimos con el Crazy, ya lo despertamos Ya te la ponía hasta los hijos de la chica No, 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 no ¿Qué vamos por el Yosin? Caliente No, yo se lo corro a la verdad No, con todo Y ese es el Hypo que salió Escuche 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 ¿Para qué? ¿Para quién? ¡Nosotros somos! Los plebarrancos Y el El Pitufo Y la madre del Pitufo Yo que me arrego Ya me hice una broma de ayer Es cierto Y ahora también Fuimos con toda la pelotada Si va a ser la vengancia usted tiene que atacar De modo Nosotros atacamos, atacamos, atacamos Si no va a atacar Nosotros seguimos atacando Traemos municiones de sobra No, no era su posible No, estaba grabando el carro Y yo riéndome acá Más inesperado salió más perro ¡Pleves! Tenga falta alguno ahí Los Juanes Soy yo Si este video llega Los compas Si este video llega A la cantidad de 3500 ¡Ay! Cuatro mil Cuatro mil Cuatro mil Les denle en like Apoyen con todo Perdón Cuatro mil No, tres mil Tres mil Si este video llega A tres mil Quinientos likes Vamos contra Yo sí contra los Juanes Don Juan va por usted Bonito Es bueno Es bueno Yo con quien puedo ir No con los Juanes Ay como me encantan Es güey Es güey ¡Es güey! ¡Pleves! Pues aquí si va a quedar el video Espero que siga Si, si, si 3500 likes Ya dije yo 3500 Vamos por ellos En la parte 2 así nomás Aquí acaba este video Recuerden suscribirse Dejar su like Para llegar a los 70 mil Suscriptores No, no Pero vamos por los 100 mil Suscriptores Pero 3500 likes a este video Y vamos por Yossi y el Juan Los compas LN Ya dije yo Escuchen 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 A los Osea los demás Bueno Pleves Pues sin nada más que decir Me despido Yo soy el Gary El vecino Y Chapote El pitufo Y la madre del pitufo Y eso es el que nosotros somos Los Plea Barrancos